Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer para que se refuercen las medidas y protocolos que se siguen para la revisión en todas las escuelas del país. El exdirector general del régimen estatal de protección social en salud acudió a la sala de juicios orales localizada en la comunidad Pacho Viejo de este municipio para responder a las denuncias presentadas en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos. El fiscal general Jorge Winkler Ortiz aseguró que la Contraloría General del Estado interpondrá una denuncia por la compra de medicamentos clonados en la pasada administración. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, pidió públicamente al gobierno federal que les permita administrar nueve puentes para que la entidad pueda recaudar recursos. La diputada con licencia, Ivonne Ortega Pacheco, se dijo lista para competir al interior de su partido y ser la candidata a la presidencia de la República. Aseguró que su historia, su trayectoria en el PRI, la hace una candidata idónea. Se dijo lista para recorrer el país y se negó a calificar el gobierno de Enrique Peña Nieto. No soy quien debe hacerlo. El coordinador de la fracción Movimiento Regeneración Nacional, Amado Cruz Malpica, minimizó el emplazamiento del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien amagó con recurrir a la Suprema Corte de la Nación luego que se desechó en el Congreso local el exhorto para reducir el número de regidurías. La Procuraduría General de la República informó que las autoridades españolas se entregaron en extradición al con nacional Diego Gabriel N., acusado de abusar sexualmente de una menor en el puerto de Veracruz. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que este día formalizó la extradición del Chapo Guzmán para que sea juzgado en Estados Unidos, donde será procesado por diversos delitos. Con el objetivo de sacar los tres puntos ante el Atlas, en juego de la fecha 3 de clausura 2017 de la Liga MX, Veracruz analizó al rival vía video para anular el accionar Tapatío hoy en su casa. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa que evitaría la discriminación laboral de personas con capacidades diferentes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso El Portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.